¿Cómo les va? Bienvenidos al agropecuario aquí en el Provincial Radio y en provincial.com.ar, este recorrido que semanalmente, junto con Walter Malfato, acercamos. El quehacer del campo. Cuando uno habla del quehacer del campo, habitualmente piensa que el quehacer del campo está en la tierra, naturalmente, lo está. Y en gran parte el campo trabaja gracias a los cultivos que nos da la tierra, al trabajo que se desarrolla, a la preparación de esa tierra, a la siembra, a la cosecha. Pero para que también todo eso ocurra, hay un sector de la parte agropecuaria que tiene la República Argentina que es fundamental. Y estoy hablando de las personas que trabajan bajo las cámaras agroaéreas en la República Argentina. Habitualmente con Walter, naturalmente, contamos de qué se trata toda esa actividad. Hoy vamos a estar hablando con integrantes de, no integrantes nuevos de FEARCA, porque en realidad FEARCA es la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas. No nuevos porque hace mucho tiempo que la integran, pero sí en estos nuevos roles que se ha conformado recientemente. Estamos con el propio Walter Malfato, que es el flamante vicepresidente, seguramente en algunos minutos se puede llegar a formar Fernando Camarda, que es el presidente, y Mauricio Fargioni, que fue presidente hasta hace pocas horas. Así que acá no hay problema de puestos, ¿no? Acá el presidente anterior sigue trabajando con el presidente nuevo. Qué lindo sería esto que se traslade a un país, que se traslade a la Argentina, ¿no? Pero bueno, por ahí alguna vez lo soñamos. Walter, bienvenido. Te doy el pase a vos para que naturalmente después lo saludemos a Mauricio. ¿Cómo va? Bueno, un gusto estar en el programa, en el provincial agropecuario. Así que, bueno, estamos con Mauricio Fargioni, ex presidente también de FEARCA. Y bueno, se sumará en un ratito más Fernando Camarda, que es el presidente de nuestra entidad, ¿no es cierto? Así que, bueno, darle la bienvenida y creo que tenemos mucho para charlar, cosas, una actividad tan noble como es la aeroaplicación, que también se le suma la siembra aérea, apagado de incendios. Así que, bueno, tenemos mucho para comentar. Gracias, Marcelo, por la bienvenida que nos dio. Por favor, bueno, Mauricio, bienvenido. Me acuerdo del último encuentro que tuvimos con Mauricio, era cuando se podía salir libremente por todos lados, y fuimos al encuentro allí en Santa Rosa, Caramuchito, Villa General Begrano. Villa General Begrano. Villa General Begrano. Cuando anduvimos recorriendo tanto Córdoba en ese viaje. Exactamente. Hola, Mauricio, bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Es un gusto. Marcelo está contigo. Bueno, Walter, gracias. Me estaba escuchando la introducción y verdaderamente es así, es importante la aclaración. Y bueno, somos un eslabón de la cadena, de la cadena esencial, porque somos los que cuidamos los alimentos, protegemos los cultivos. Y bueno, como bien decís, la actividad también se desarrolla en distintos aspectos. Como siembra, lo que sea, control de plagas, control de incendios. Y bueno, este año, ahora en esta etapa, estamos con justamente las siembras aéreas, que están muy en boca de todos los cultivos de servicios, y que realmente están andando muy bien y han cambiado un poco el paradigma de la producción. Así que es muy importante difundirlo también para el que no conoce la técnica, porque esto aporta también al suelo cobertura, el control de malezas. Y bueno, estamos en esa etapa. En este momento, la aviación agrícola en el país está en la transición a sólidos o a siembras. Y bueno, esperemos que se dé la lluvia que está pronosticada y se queda todo para adelante. Está muy bien. Walter, ¿cuáles son los ejes que están trabajando en FEARCA? Por supuesto, Mauricio también, pero para organizarnos un poquito en la charla. Que están trabajando por este tiempo. Mucho se ha hablado de la aeroaplicación en los últimos años, incluso desde aquí explicando casi detalladamente en qué consiste, para aquellos que, digamos, no tienen mayor conocimiento. Pero, digamos, en este presente, en este presente que vive el sector agropecuario, ¿cómo están ustedes trazando los objetivos? Fundamentalmente a partir del inicio de esta nueva gestión que componen tanto vos, Walter, Mauricio, como por supuesto el resto de la comisión directiva. Yo creo que es una actividad que tiene muchos años y lo que tenemos que sumar es más cantidad de gente que esté nucleada, ¿no es cierto?, en FEARCA y en las cámaras mismas. Y yo creo que el FEARCA lo que tiene que hacer es defender todos los pilotos y aeronaves que estén habilitadas debidamente de eso vamos a capir porque no podemos tener gente todavía que no esté registrada y, ¿no es cierto?, proteger al ciudadano y protegernos a nosotros también, cuidar, hacer una actividad noble como es y hacerla bien, porque yo siempre lo repito, ¿cierto? Un periodista con un micrófono también es peligroso, un médico con un bisturín en la mano es peligroso. Nosotros tenemos una actividad que la podemos hacer con toda la tranquilidad y transmitir a los ciudadanos que hacemos las cosas a conciencia y bien hechas. Yo digo que hoy la tecnología nos permite poder trabajar casi cerca de la ciudad, de los pueblos, y llevar esa tranquilidad también, transmitirla. Yo creo que el producto viento en contra no va a ir nunca, tenemos estaciones meteorológicas instaladas, así que yo creo que los productos no son tan tóxicos como eran antes, hoy tenemos productos que trabajan, no son, digamos, fosforados, antes eran mucho más contaminantes, hoy tenemos que, es el control de insectos, y yo digo que es cuidar los cultivos, no son venenos, sino es para el cuidado de los cultivos. Así que, en eso llevar tranquilidad a la ciudadanía, y me parece que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. También, demostrarle también al productor, haciendo aplicaciones aéreas, hay una parte del cultivo que lo pisan cuando se hace terrestre, quiero decir, en un momento del cultivo, cuando está en la etapa final, no es necesario meter algo que pise el cultivo, que vos ya hiciste el gasto ahí, que fertilizaste, que sembraste, y eso no lo va a llevar a un país que requiere cantidad y calidad de alimentos, estamos desperdiciando del 2 al 3% en la pisada esa. Es fundamental, ¿no es cierto?, tener ese material para ser cosechado también. Está claro. Mauricio, ¿por qué, como ahí nos va contando Walter, todavía hay que explicarle al productor agropecuario de la importancia del trabajo que ustedes hacen? Digo, cuando, por allí, sinceramente, yo pensé que esto había que explicárselo a la sociedad, que tenía algunas dudas, y que se planteaba algunas cuestiones, pero evidentemente el productor agropecuario todavía tampoco, no digo todos, no sé si la mayoría, la minoría, pero en algunos productores agropecuarios todavía hay que explicarle esto. Y yo creo que esto es también, es una labor que tenemos, es un compromiso que tenemos desde la institución, ¿no?, difundir en todos los aspectos este tipo de información. Antes decía Walter de las empresas que están habilitadas, y es responsabilidad también de los productores contratar a empresas que estén habilitadas, ¿no?, porque de ahí empieza el problema. Cuando un productor contrata a una empresa que no está debidamente habilitada, allá la cadena empieza mal. Con respecto al uso del avión, y por ejemplo, hay zonas, estamos viendo que hay zonas, que no están teniendo en cuenta el momento oportuno. En la agricultura hay un momento oportuno para sembrar, hay un momento oportuno para cosechar, para aplicar también. En las aplicaciones de los fitosanitarios hay un momento oportuno. Y muchísimas veces, y esto si hay productores que me están escuchando, quiero hacer hincapié en este tema, que se trata del momento justo para una aplicación, y que estamos viendo que en muchos casos se demoran, y llegan a usar el avión como un recurso, como una última alternativa, o, como bien se dice en la jerga, como el bombero que va a pagar el incendio. Yo, los otros días, en un comentario, dije que tenemos que desterrar esta idea, de pensar que el avión es un complemento, un complemento que en una etapa del cultivo es muy útil y puede redundar en altos beneficios si realmente lo es, trabaja en una ventana de aplicación con unas condiciones atmosféricas, las mejores condiciones, y en poco tiempo puedes resolver un problema que demandaría en otro equipo, medio día o un día, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto, y a los productores les digo que es muy importante tener en cuenta ese momento oportuno, ese momento donde van a ver la diferencia y el costo-beneficio aumenta. Así que, desde la institución yo creo que es nuestra responsabilidad difundir estas cosas, como bien decía, hay muchos productores que por ahí no tienen en cuenta que las empresas estén bien constituidas legalmente, hoy decía Walter la tecnología, hoy tenemos en la mayoría de los aviones la última tecnología de aplicación y también hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta, hoy los equipos han evolucionado, como han evolucionado también los productos fitosanitarios, la semilla, toda la cadena productiva, hoy llega a las góndolas el alimento con la mejor calidad, ¿no es cierto?, y la mejor sanidad, y eso se debe a todo este paquete tecnológico que estamos aportando. Así que, yo creo que la FEARCA, la federación, las cámaras, tienen ese rol, ¿no?, de informar y transmitir, sobre todo al productor, a la comunidad, a la sociedad, el rol de nuestra actividad también. ¿Y cómo se da la comunicación, Walter?, con, alguna vez hablamos incluso con Mauricio, esta charla la tuvimos los tres, fuera de, creo que en el micrófono también, pero me acuerdo que fuera del micrófono también, de explicar a la sociedad, incluso a aquellos que se oponen al trabajo que ustedes hacen, de que, digamos, la cuestión no es tan como ellos piensan, y de tratar de entablar una conexión entre, a ver, por rotularlo de alguna manera, los ambientalistas, le hemos hablado, este concepto son todos, pero, digamos, entre los que se denominan ambientalistas y están en contra del trabajo que ustedes hacen, y ustedes explicarles a ellos lo que ustedes hacen. ¿Cómo se da esa relación? Mirá, acá en Bragado, mayormente no tenemos ese problema, pero vemos que a nivel general, sí está el problema, pero yo digo que es parte nuestra, de enseñarles cómo trabaja un avión, que es muy similar a un equipo terrestre, lo que pasa que el avión cuando pasa a hacer ruido, llama más la atención, y quizás los medios fueron los que por ahí, algunos medios impactan más, ¿no es cierto?, una foto de un avión que un terrestre, y fíjate que por ahí en la misma nota vos te dicen, pulverizaron cerca de una escuela, y ponen la foto del avión adentro, en el interior después de la nota, se sabe que es un terrestre, o sea que, digo yo, se han mal informado también, y quizás nosotros no supimos salir a tiempo a defendernos, de decir, muchachos están usando los mismos productos que usa el resto, los terrestres, o otra aplicación con la que sea, son los mismos, son productos que los habilita el SENASA, nosotros no usamos productos que no sean homologados por el SENASA, que estén habitados debidamente, usamos lo que recomienda el ingeniero agrónomo, y también le agrego ahí, yo digo que el productor agrónario tendría que tenerlo como un insumo más, la pasada del avión, que no sea el bombero, como dijo Mauricio recién, que después, como si fuera una desgracia, tener que aplicar con avión, pero no es un, yo digo que lo tienen que tomar como un insumo más, ¿es más caro? Sí es más caro, porque es otra cosa, no es lo mismo, pero si el productor analiza, con lo que marca de pisada, en una etapa final de un cultivo, tenés que hacer de tres pasadas, con lo que pisaste, lo que te dejaste tirado ahí en el campo de producción, ¿no? Así que, con respecto a los ambientalistas, somos todos ambientalistas, yo vivo a pocos metros, como está Mauricio, como mostró recién, no ser tan inconscientes, de tener ahí pegado un hangar, son productos que tenemos que tener cuidado, todas las cosas hay que tener cuidado, trabajarlas a conciencia, así que, me parece que, antes, hoy cambiaron las cosas, tenemos la tecnología para aplicar muy cerca, como te decía, también nosotros hemos cambiado, antes íbamos por ahí, cuando sembrábamos, íbamos y mirábamos lo que sembrábamos solamente, y ahora levantamos la cabeza, y vemos que al lado hay, que tenemos que tener otro tipo de cuidado, las cosas cambiaron para todos, pero está bien, está bien, creo que hay que cuidarse, y cuidar al resto también. Está claro. Mauricio, hablando de tecnología, un poco lo que está contando Walter, ¿qué diferencia hay, esto para contarle, insisto, yo pensé que había que contarle al público en general, pero también a los productores agropecuarios, agropecuarios, ¿qué diferencia hay entre, la aeroaplicación, y la aplicación terrestre, cuál es la diferencia que, digamos, conviene, o, digamos, de alguna manera, hoy por hoy, en los tiempos que, que estamos viviendo, se debe utilizar, la aplicación aérea, por sobre la otra, o pueden trabajar conjunto, digamos, ¿cuál es la diferencia? Bueno, Marcelo, como te comentaba antes, Walter también decía, sobre todo, lo principal, es la pisada, ¿no? La no compactación del suelo, la no destrucción del cultivo, yo tengo fotos que me han sorprendido, porque he visto, en este caso, este año hubo problemas de, pulgón en sorgo, donde el sorgo, está, pero, planchado en el suelo, quebrado, y en las hojas también, ha pasado eso, con una pérdida de un 3 o un 4%, por encima también, en muchos casos, esa es, la radica ahí, la principal ventaja, ¿no? En la pisada, la compactación, el daño del cultivo, no pensemos que solamente, quebró el cultivo, que si no, también ahí se fertilizó, se perdió la semilla, esa cuenta, muchas veces no se saca, pero esa planta, que está fertilizada, que está curada, que está, la semilla, el servicio de siembra, y todo eso, también hay que contarlo, porque se pierde, y también, lo que le comentaba, que por ahí hacer, el momento, en el mejor momento, de aplicación, por ejemplo, pasa, como pasó este año, que tuvimos, días muy secos, a donde, por la tarde, tenemos un 30, 25 por ciento, de humedad ambiente, una gota, en esas condiciones, tiene muchas, muy pocas probabilidades, de sobrevivir, de durar, de perdurar, en el, en la planta, y, en el caso, de la aplicación aérea, al ir más concentrado, usamos menos agua, también, eso es algo, que hay que destacar, y, al ir más concentrado, y estar, con las mejores condiciones, es muchísimo mejor, el, el resultado, lo digo, por, por la experiencia, que hemos tenido, que realmente, las aplicaciones, hechas, en las mejores condiciones, como cualquier otra actividad, ¿no es cierto? Cuando esos factores, se juntan, hacen de que, la calidad de aplicación, aumente, y realmente, eso también, es un beneficio, que por ahí, el productor, no lo cuenta, yo he visto, equipos, al mediodía, a las de la tarde, con las condiciones, que ya no podemos, seguir trabajando, pero, ¿qué pasa? Tiene que llegar, tiene que llegar, a terminar el lote, y a veces, las condiciones no lo dan, en el caso del aéreo, yo muchas veces, le digo a los productores, mientras vos estás, tomando el café, a la mañana, pensá que el trabajo, ya está terminado, si es madrugador, ¿no? Pero, el caso es que, es así, aparte, el tiempo, ¿no? Un productor, que tiene una cantidad, de hectáreas, importante, y la tiene que aplicar, con el avión, lo hace, en muchísimo menor tiempo, hoy, la tecnología, ha llegado, como le decía, Walter, hasta el punto, que hoy, se están, con equipos, de transmisión a distancia, que transmiten, hasta las condiciones, de la humedad, la temperatura, el volumen de aplicación, el ancho de pasada, todo, todo, y está, al alcance de la mano, y está, disponible, esa tecnología, tecnología, la verdad, que si uno empieza a enumerar, son muchas, las ventajas, ¿no es cierto? Las alturas de los cultivos, las distancias, así que, bueno, creo que está Fernando, a nosotros, ahora, ahora lo sumamos, Fernando Camarda, que es el presidente de FEARCA, así se está, este, sumando a nuestro programa, que estamos compartiendo, Fernando, ¿nos escucha bien? ¿Cómo le va? Marcelo, aquí, junto con Walter, con Walter Malfato, con Mauricio Fargione, aquí saludándolo, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, sí, escucho bien, no sé si ustedes me están escuchando bien. Muy bien, muy bien, y lo estamos viendo, también bien, desde nuestro portal, para aquellos que nos ven, a través de la imagen. Fernando, ya con Walter, con Mauricio, estamos hablando, un poquito, de la tarea, en general, que coinciden, en la necesidad, de la difusión, del trabajo, de la aeroaplicación, para que se conozca más, no solamente el público, en general, sino también los productores, pero aquí un poco traslado, la pregunta que les hice a ambos, hace un ratito, pero bueno, en este caso, usted en su condición, de flamante presidente de FEARCA, ¿cuáles son los objetivos, que se está trazando, como presidente, y como representante, de esta nueva comisión directiva, de aquí en adelante, teniendo en cuenta, que la asunción, se concretó hace pocas horas atrás, pocos días atrás? Sí, bueno, pensamos seguir con la gestión, como viene, se viene haciendo muy bien, promocionando algunas, de las distintas tareas, que se puede hacer, con el avión de su aplicador, ¿no? Está claro, bueno, yo no sé, Walter, Mauricio, si quieren hacerle alguna pregunta, quieren charlar entre ustedes, casi sería, una reunión de comisión directiva, esto al aire. Bueno, Marcelo, yo quería decirle que, bueno, Fernando está en Salta, la particularidad de esas regiones, que se hace limón, se hace caña de azúcar, son cultivos que van, del campo a la mesa, ¿no? Y son tan importantes, que tengan buena calidad, y que estén, bien protegidos, bueno, y Walter está justamente en esa región, una región muy linda, y, bueno, por ahí nos puede contar también, su actividad en la región, ¿no? Es muy indispensable, mucha gente no sabe, a veces que, depende de nuestra labor, que en las góndolas estén los alimentos, y parece, parece una frase arreglada, pero es la verdad, es la verdad, ha pasado casos, que a veces ha aumentado la harina, y la gente no sabe por qué, porque el cultivo ha tenido problemas, o porque algún cultivo, no se ha desarrollado, por algún tipo de enfermedad, o se ha llegado tarde, y bueno, a veces depende también, de esas cuestiones, de que los alimentos se aseguren, y lleguen a las góndolas, y que mucha gente no lo sabe, y también ese es otro rol, que debemos cumplir, así que Fernando está en una región, muy linda, muy importante para la producción, y como le decía, diversos cultivos, como el limón, la caña de azúcar, el poroto, son cultivos, plantaciones, que realmente son importantes, para el día a día. Exactamente. Bueno, ahí está, lo escuchamos Fernando. Lo escuchamos Fernando, sí. Sí, bueno, sí, como decía Mauricio, acá, acá se hacen todo tipo de cultivos, hoy, por ejemplo, estamos pulverizando algodón, en la zona, y bueno, normalmente, se aplica soja, maíz pizzingallo, maíz común, y bueno, también hay limón, caña azúcar, la verdad que hay una diversidad de cultivos importante, que en este caso, si no fuera por el avión, no habría, y las extensiones son grandes, aparte, entonces, si no fuera por el avión, en muchas ocasiones, habría bastante problema, para controlar algún tipo de plaga, o maleza, ¿no? Está claro. Walter, y cómo lo, esta pregunta que le preguntaba recién a Mauricio, vos también sos productor agropecuario, además de, por supuesto, desarrollar tareas desde la aeroaplicación, ¿qué diferencias notás, no por ahí en el trabajo, que un poco lo contó Mauricio, sino en el resultado que obtenés, de lo que vos sembrás, y después cosechas, respecto a lo que es la pulverización, este, desde un avión, a lo que se hace manualmente, digamos, en el suelo, ¿no? Caminando, o con las máquinas, pero en la tierra, ¿no? Yo digo que el avión, tiene su momento, por ahí, la terrestre tiene que trabajar en otra oportunidad, el cultivo, y el avión, cuando ya está el cultivo cerrado, hace mejor trabajo, cuando pasa el avión, mueve las plantas, y penetra más el pulverizado que hace el avión, el más eficiente llega más abajo, cuando tenés que curar, ¿cierto? por hongos, o tenés que llegar a insectos, que hasta en vez de la hoja, llega la pulverización, que en una terrestre no lográs, lográs, porque no tenés el viento ese que larga, te lo explico a vos, y lo explico para que lo entienda por ahí, Doña Rosa, y algunos productores también no lo saben, con esa clasidad, que le pega, y yo creo que en eso, es mucho más eficiente, y lo haces mucho más rápido, mucho más etaria, en menor tiempo, y en la mejor condición del tiempo, o sea, a la mañana temprano, o a la tardecita, es cuando trabajamos nosotros, con las mejores condiciones, cuando la planta está con los poros abiertos, que absorbe mejor un agroquímico, o si le estás echando un fungicida, o lo que sea, en su momento, cuando lo requiera el ingeniero crónomo, yo digo que hoy, unos tiempos, y antes por ahí la gente escuchaba un avión, y bueno, colorizaban, hoy el ingeniero agrónomo, que es el que recomienda, cuando el avión tiene que hacer el trabajo, y con su receta, es como un médico, cuando uno va al médico igual, nosotros lo que hacemos, aplicamos lo que nos dice el ingeniero agrónomo, así que, esa es la tarea nuestra, no se tiran productos por tirar, hoy salen muy caros los productos, así que, nosotros hacemos lo que nos recebe el ingeniero agrónomo, eso es, nosotros hacemos solamente esa tarea, me parece que, la tenemos que mostrar, mostrar cómo la hacemos, por ahí, tenemos que llegar más a la sociedad, invitar a las escuelas, a ambientalistas que participen con nosotros, a ver cómo se trabaja, para hacerles notar, no sé si está como eso. Tal cual. En el caso de Fernando, digamos, imagino que, digamos, en los últimos tiempos, esto también lo hemos hablado, con distintos integrantes de FERCA, a lo largo de las charlas, los productos que se utilizan, cada vez son, más sofisticados, más preparados, con la autorización correspondiente, digamos, esto también hay que explicarlo, porque por ahí mucha gente no, no lo sabe, ¿no? Y por ahí, se queda en el reclamo, pero no sabe cuál es la, la respuesta a ese reclamo, ¿no? Así es, así es, todos los productos que, que aplicamos, están todos habilitados por CENASA, autorizados por CENASA, son todos productos prácticamente inocuos, que no matan animales de sangre caliente, la mayoría de los productos, te diría que el 99,9% de los productos, no matan animales de sangre caliente, por ende, todo lo que es, este, pájaros y, y no sé, víboras, sapos, todo lo que suele haber en el campo, no les hace nada, inclusive hay muchos productos que son, que no matan los insectos benefactores para el cultivo. Bien, bien, Mauricio, ¿cómo, cómo están trabajando? Ya nos quedan aproximadamente siete minutos, hacemos una, una rondita final, no sé si, quiere agregar algo desde allá, desde Entre Ríos, ¿está dónde exactamente en Entre Ríos? ¿En qué zona? Digo, para los que estamos acá en Buenos Aires, envidiando la tranquilidad de, del sector, este, agrícola, en el, en el trabajo día a día, este, coronavirus de por medio, son realidades diferentes, ustedes la están, este, pasando un poquito mejor, digo, en cuanto a, a la posibilidad de estar en menos contacto con tanta gente, pero bueno, este, también el ámbito de trabajo es, es mucho más agradable, siempre decimos lo mismo, lo que estamos acá encerrados entre cemento, vemos las imágenes que ustedes nos dan permanentemente, como recién con Fernando veíamos al costado del auto donde está, ver ese verde, ese campo, nos, nos recrea la vista, pero, Mauricio, no sé si, si querés agregar algo, en esta rondita final que estamos haciendo. Bueno, 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 puedo también comentarle que estoy en el sur, centro sur de la provincia de Entre Ríos, en las famosas colinas o cuchillas de Entre Ríos, que realmente le da un marco muy interesante a la región y la zona de arroyos, ríos, la verdad que hay mucha diversidad, Entre Ríos y una provincia realmente muy interesante, porque muestran toda su faceta y producción de arroz, hablando de los cultivos que van del campo a la mesa, es una productora importante de arroz, en el sector avícola también, muy importante, realmente es una provincia que tiene buena diversidad de producción, y es una provincia que realmente se está tranquilo, es un lugar, un ámbito muy lindo para vivir en el campo, me gusta, yo me crie en el campo, y amo esto de estar así en la zona rural. Como decía Fernando, hoy los productos que usamos, los fitosanitarios, han evolucionado de tal manera que, como decía él, y es muy importante que lo haya dicho, que son selectivos, o sea que ya no es que solamente controla, solamente la plaga o la oruga en este caso, y la controla de una forma distinta a lo que se hacía tradicionalmente. Por ejemplo, hay productos que son inhibidores de quitina, que para explicarlo sería que no permiten que muten, y que se desarrollen, y que los otros insectos sigan, normalmente son predadores, que son los que controlan, que hacen el control biológico, o sea que estamos introduciéndonos a una agricultura nueva, una agricultura mucho más amigable, muchísimo más amigable con el medio ambiente. Nuestros equipos son más amigables con el medio ambiente. Todos vamos en esta dirección, todos vamos a aportar un grano de arena para que en el mundo las cosas mejoren, y desde nuestra actividad lo estamos haciendo año tras año, por eso tenemos congresos, por eso tenemos muestras a campo, y por eso tenemos toda esta actividad que desarrollamos de las instituciones, donde aprovecho también de invitar a todos los colegas que se sumen, seguramente, porque es un gran desastre más esta actividad. Hablando de aviones, sentimos muy bien. Sí, sí, está. Pero cuando más somos y más hacemos presencia en esta industria, va a haber más oportunidades para todo. Hoy que se habla mucho de la oportunidad de la inclusión, creo que tenemos que trabajar en eso también. La diferencia que pueden haber, las podemos sentar y conversar. Cuando vos decías que tenemos problemas con algún sector de la sociedad, como pueden ser los ambientalistas, vos bien decías, Walter, nosotros vivimos, si alguien conoce el ámbito donde está Walter o Fernando, realmente es un jardín, y ahí al lado está el avión cargando los productos fitosanitarios, aerobicidas, y realmente eso es un orgullo. Es un orgullo para todos, para nosotros, porque podemos hacer buenas prácticas, y se puede convivir y en un equilibrio donde todo funcione bien. Así que yo de mi parte te agradezco, Marcelo, que nos hayas invitado, Walter, agradecido también, Fernando, que estés, y bueno, yo tengo mucha fe de que esto va a mejorar, va a seguir evolucionando, porque la humanidad misma evoluciona año tras año, y en todos sus aspectos, así que todo, yo creo que vamos a seguir adelante, y creemos que esto se termine pronto, y que sea un sueño lo de la pandemia, porque realmente nos superó. Tal cual. Fernando, las últimas palabras para cerrar el programa. Sí, bueno, la verdad que bueno, estuve todo el día en el campo, medio no había preparado nada, justo recién agarro señal, pero bueno, agradecer un poco a vos, a Walter, a Mauricio, también, bueno, desea mucha suerte, para este nuevo año, para todos los colegas. Tal cual, que tanto se necesita. Walter, hacemos el cierre contigo, hoy sos local, Walter, en esta temática, más allá de que permanentemente nos acercás, muchos y buenos invitados, pero hoy, hoy tenés la 10. Un invitado de lujo, hoy tenés invitado de lujo. Un poco para Doña Rosa, también, en un medio muy importante, un medio nacional, salió que bueno, la mayor, el 97% de las intoxicaciones, son domisanitarias, solamente el 3% es en el ámbito rural, eso es para transmitir un poco de tranquilidad, qué es lo que pasa, que por ahí usan el producto, matamoscas adentro, y tenemos al alcance de los niños, y ahí, ahí es donde están, la mayor, el problema con los domisanitarios, son la mayor cantidad, que en cualquier lugar, que en el campo, en el ámbito, porque uno cuando tira un insecticida, lo que sea en el campo, es al aire libre, qué hacemos cuando echamos un aerosol adentro, cerramos todo, para que se concentre, nos metemos dentro, teníamos que pasar dos horas, para que podamos entrar adentro, así que, ahí, ahí tenemos que tener el mayor cuidado, bueno, y, esto creo que, depende de nosotros, creo que lo vamos a revertir, tengo mucha fe, que lo vamos a revertir, porque, con hechos concretos, y demostrando lo que hacemos, vamos a salir adelante, y no tengo ni una duda, porque, son buena gente, y, vivimos en el campo, y, nos ganamos lo que hacemos, con el avión, y, lo podemos demostrar, que lo hacemos bien. Y está claro, gracias Mauricio, gracias Walter, gracias Fernando, gracias a los oyentes, que nos acompañan, en el agropecuario, que, bueno, nos estamos reencontrando, permanentemente, un abrazo para todos.